muy buenos días a todos nos encontramos por el puro boulevard morelos como verán aquí ya estamos poniendo la la meta de los corredores para todos los corredores que van a correr de diferentes distancias de 10 5 y 3 kilómetros como verán aquí está ya todos están preparados van a bajar por el boulevard morelos y dependiendo de cada distancia este van a regresar por el puro boulevard morelos creo yo que la distancia más larga va a ser hasta el boulevard quino y regresarse la bajada es buena la subida es retadora muy buenos días a todos y saludos mucho viento y algo de frío todavía no son las 5 de la mañana y se siente